... ...estandarte y bandera cultural de nuestro municipio... ...es un gran apellido para la banda municipal de música de Punta Llana... ...su recién constituida asociación cultural Amigos de la Música... ...ha destacado por todo lo alto... ...con un aumento abismal de alumnos en su academia... ...algo más de 100. El 25 de noviembre de este año, que ya termina, el 2016... ...renuevan radicalmente su uniforme... ...gran momento histórico visto en esta casa... ...lo que se conoce como la actual banda de música... ...nace en 1979... ...cosa que dentro de poco serán 40 años de música en Punta Llana... ...no hablamos de rondallas, sino de música universal... ...pero... ...¿quizás se acuerdan de este momento? ...gracias por estar siempre ahí... ...te queremos... ...en serio, no me merecen tanto... ...no, en serio, no me merecen tanto... ...se lo merecen ellos... ...soy un grupo de todo... ...no me merecen tanto... ...soy uno más siempre... ...claro que sí, Armando... ...este año y de manera simbólica... ...la banda de música cierra esta gala... ...con su tradicional concierto de Navidad... ...su decimoséptima edición... ...mucha suerte... ...bueno, ya se están colocando... ...la banda para la música de Punta Llana... ...buenísimo este aplauso para todos ellos... ...van a agradar un poquito... ...los pido por favor... ...la máxima paciencia posible... ...y en el que ellos se colocan... ...les voy contando... ...un poquito lo que aparecía... ...en el vídeo... ...que precisamente... ...ustedes han visto ese... ...ese famoso flash... ...tan mágico... ...que decía... ...de que... ...ha ido así... ...ustedes han visto el uniforme anterior... ...no lo veis... ...pues entonces... ...habéis así... ...y ha cambiado totalmente... ...que es el uniforme que tienen ahora... ...y es la segunda actuación... ...si no me equivoco... ...bueno... ...han estado en Santa Lucía... ...pero la actuación que están aquí... ...en la Casa de la Cultura... ...es la segunda que hacen... ...con su nuevo atuendo... ...que estrenaron... ...el pasado 25 de noviembre... ...de 2016... ...esto se merece un fuerte aplauso... ...también... ...y ahora... ...no sé... ...vamos a esperar un poquito... ...en lo que ellos se preparan... ...les voy a ir diciendo... ...pues... ...los temas que van a interpretar... ...el primero será... ...Heal the Worlds... ...de Michael Jackson... ...el segundo... ...el pequeño tamborilero... ...con una cantante... ...que bueno... ...que saldrá... ...de la magia... ...y por último... ...despediremos la gana... ...pues... ...con algo... ...muy... ...pero muy especial... ...bueno... ...creo... ...ya les queda poquito... ...eh... ...vamos a cerrar un poco... ...si les parece... ...pero ahora ya les pregunto a ustedes... ...¿les ha gustado... ...la gana... ...ahora... ...o no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Claro que sí! Y espero que... ...les haya gustado hasta ahora... ...y... ...gracias también de nuevo... ...a esa... ...associación... ...de Conexión Autismo de Canarias... ...y... ...vamos a ver si... ...si se colocan ya... ...yo pudiera... ...la gana... ...en lo que... ...se van colocando... ...pues... ...eh... ...alguien... ...algún pajarito... ...me ha dicho... ...que el último vídeo... ...de la retransmisión... ...de Santa Cecilia... ...de este año... ...pues... ...lo ha visto un montón de gente... ...el encuentro insular... ...de bandas de música... ...bueno... ...pero... ...vamos a ver... ...años anteriores... ...ustedes... ...lo han visto también en YouTube... ...hay que decir... ...que esta banda de música... ...en todo su conjunto... ...yo no lo he calculado... ...pero puede tener... ...unas 3.000 visualizaciones... ...en YouTube... ...así que... ...es aplauso también... ...gracias por seguir... ...DPS Televisión... ...con la banda de música... ...de música... ...de música... ...de música... ...de música... ...si ustedes han dado cuenta... ...son agrupaciones... ...que han sido... ...vistas... ...en DPS Televisión... ...que han aparecido... ...en algún momento... ...en nuestras cámaras... ...y yo... ...si ya... ...si ya... ...es que... ...quieren mucha paciencia... ...la colocación... ...de una banda de música... ...y... ...pido la presencia... ...en el escenario... ...del presidente... ...de la Fundación Cultural... ...Amigos de la Música... ...San Juan de Punta Llana... ...Don José Carlos Rodríguez... ...y que también... ...me va a acompañar... ...unos minutos... ...por su señor director... ...de la Banda Municipal de Música... ...el señor Juan José Méndez Rodríguez... ...a José Carlos... ...eh... ...Armando por favor... ...que... ...quiero... ...quiero ver vuestra impresión... ...de la gala... ...de esta noche... ...aquí al escenario... ...aquí por favor... ...un fuerte aplauso... ...bueno... ...señores... ...esto quiere decir una cosa... ...estamos llegando al final... ...de esta... ...gran gala... ...especial... ...de BPS Televisión... ...nuevamente... ...saludamos a los espectadores... ...del canal internacional... ...saludamos al mundo entero... ...que en Punta Llana... ...en estos momentos... ...tiene el eco centro... ...de la información... ...mundial... ...y así que... ...sí... ...vamos a... ...a pasar esas palabras... ...de agradecimiento a la BPS Televisión... ...pero... ...primero... ...Armando... ...José Carlos... ...¿cuál es... ...vuestra... ...impresión... ...¿cuál es vuestra... ...impresión... ...de esta... ...gancia de Navidad... ...que todos... ...hemos... ...plutado... ...bien... 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 ...discuta más... ...cantado de... ...está... ...o de que no hayas invitado... ...eh... ... ...Carlos... ...es otro pequeño agradecimiento... ...por difundir nuestra música... ...en la verdad que acabamos... ...y por estar siempre grabando... ...y fomentando... ...la... ...la música... ...como... ...de que no hayas invitado... ...y de Anel... ...y el técnico pequeño agradecimiento... ...y gracias... ...gracias, gracias... ...y ahora... ...o lo se lo permite... ...como las Cosas de la Palma... ...como les hagan que un presentador... ...hace... ...en la Fiesta de Arte... ...que las Cosas de la Palma... ...todos lo conocemos... ...por Armando... ...eso lo dijo Pedro Montesinos... ...cuando presentó... ...en la Fiesta de Arte... ...pero bueno... ...eso lo de menos... ...a ver... ...Armando... ...cuéntame... ...impresiones de esta gala... ...especial de Navidad... ...y cuéntanos... ...a ver... te cedo la palabra para que mi casa le tenga buenas noches buenas noches a todos por estar aquí por este acto tan benéfico y tan sobre todo gastuista y sobre todo social me quedo sorprendido y la respuesta es una vez más del pueblo de la Ruta Llama sorprendido tomar un motivo de jugar cortitariamente y como has crecido y madurado profesionalmente aquí y a tu familia hacia adelante y en todo el trabajo y esto es lo que decía el presidente José Carlos como estamos siempre aquí por la música y como bandera estándar, gracias Daniel y gracias por lo que te dañar bueno, espérate pero espérate no te vayas todavía los temas que nos van a interpretar antes de que se coloque en cada uno de sus posiciones serán los siguientes lo recuerdo una vez más Hear the World de Michael Jackson luego habrá una sorpresa con el pequeño tamborilero y después daremos los agradecimientos para terminar esta gala y casi que se acaba ya pero no lo vamos a decir todavía y después será la marcha Radesky con la que ustedes acompañarán con palmas sin más les dejo ya con la banda municipal de música de Punta Llama y su director Juan José Mendes Nanniger aplausos 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 aplausos